BEST PRODUCTION GROUP Presenta para América TV Sin Hipocresía con Héctor Travieso Ahí está, ya llegamos aquí Y ustedes también están sentados ahí Frente a su televisor ahí Ponchando América TV Porque América TV es la evolución de la televisión Si yo estoy aquí es porque algo grande está pasando Y lo mejor está por venir Como dicen muchas personas por ahí Este es un programa donde estamos entrevistando A distintos candidatos A todos los candidatos que van a aspirar A ocupar un cargo público Y que usted va a votar por ellos Por eso siempre decimos que ni la joven Maribel Santos Ni este que está aquí Somos los protagonistas Los protagonistas son nuestros invitados Fíjense bien en las preguntas que se le hacen Y en lo que ellos contestan Cinco minutos antes de que se acabe el programa Entre a Facebook Sinhipocresía.com Entre ahí que eso es bien sencillito Y nos dice me pareció que el invitado tal y tal y tal Fue sincero, me pareció que es un hipócrita Me pareció que no voy a votar por él No hay comentarios ofensivos Porque eso los tumbamos nosotros Los cortamos Lo que queremos es decencia Y que usted simplemente exprese Si le gustó el candidato Si le gustó Cómo se expresó Si va a votar o no va a votar por él Eso es en nuestro Facebook Tenemos un programa hoy espectacular Dígame cuál es el menú Primeramente que nada Esto era un saludo Dame un beso Claro que sí Claro que sí mi amor Y un saludo a todo el público televidente Que ya en tan solo una semana Ha hecho de sin hipocresía El número uno Porque sabe que aquí hablamos Sin tapujos Y sin hipocresía Y porque tiene usted el derecho ¿Verdad? Ya de con el control Escoge lo que usted quiere ver No solamente los canales tradicionales No, no Esta es la evolución de la televisión Usted está viendo ahora mismo este programa Porque lo quiere ver Punto No porque nadie le dice Mírelo Claro que sí Y como saben Hoy tenemos un súper programazo Porque tenemos Da el menú Da el menú Tenemos un invitado sumamente especial Un joven sumamente talentosísimo Doctor Que está a la vanguardia De lo que está aconteciendo A nivel mundial Y me refiero al doctor Ricky Rosselló Ricky Rosselló Va a estar con nosotros hoy En una entrevista tremenda Definitivamente que sí Y también Dios mío Las ocurrencias de Barbarito Yo no sé Qué es lo que va a estar recomendando En el día de hoy Hay que ver Yo siento ya vergüenza ajena Ay no, no, no Qué bochorno Pero bueno No, no, no Bichorno no Barbarito está bien Que no te oiga porque te tira Te tira Bueno, sí Te quiero Un beso Barbarito Un beso Lo quiero Ahora porque si no te pasa por la piedra Mira Mira Y también te tengo Una sorpresa para ti Porque como ya nos estamos acercando a febrero Que es el mes del amor Te traigo un cantante romántico Directamente desde Miami Que te va a enloquecer Uno de tus favoritos Está a la altura de Fran Sinatra Así que eso es para ti nada más Y te va a dedicar una canción tremenda Ay qué bello En el show de hoy Ok Qué bello Esto es que tú eres único Tú eres único en tu familia ¿Verdad? No, nosotros fuimos 26 26 Ah, pero tu mamá Bendito pobre de ella No, no, mi mamá no Mi abuela Mi abuela tuvo 26 hijos Yo tengo 26 26 tíos Tíos Guau, guau Tu abuela no estaba No, no Imagínate tú Si la viejita era una cosa tremenda Que la tuvimos que poner en un pedestal Ah, pero me imagino Una santa 26 hijos No, no, no La pusimos en un pedestal Para que el viejo no la alcanzara Porque si la sigue alcanzando Hubiera acabado con el Estado Islámico Él solo Que eso es una cosa de la familia A fuerza y cupones Nada más Mis queridos amigos Vamos ahora rápidamente ya A una pequeña pausa Efecto Y regresamos Enseguida ya De lleno Con el programa de esta noche Que como ya dijo Maribel Santos Es con el doctor Ricardo Rosselló Candidato a la gobernación Por el partido Nuevo Progresista Si está pensando En belleza y calidad En muebles finos Está pensando en Tartac Más de 75 años Realzando la belleza De su hogar El estilo que sueña Lo tiene Tartac Victoriano Rústico Contemporáneo Muebles en fina Madera Tallados a mano Especialmente para usted Mueblería Tartac Marginal Los Ángeles Isla Verde Al lado de la Mercedes Benz Tartac Calidad y distinción A otro nivel 787-791-2727 Mueblería Tartac